Bienvenidos a mi canal Creación de Betina, un saludo muy especial para todos ustedes también quiero enviar un saludo a Arleth Pérez, Adriana Espitia, Yasmín Calbuyanca y Andrés Osorio chicos los llevo en mi corazón igual que a todos ustedes, el tutorial del día de hoy es una caja con la frase te amo en rosas, espero les guste, ahora vamos con la lista de materiales y el paso a paso vas a tomar el cartón corrugado y vas a medir en este lado 10 centímetros trazar la línea en esta parte vuelves y trazas a los 10 centímetros, este sería el alto de la caja, trazar la línea, acá vas a trazar el ancho que serían 19 centímetros y el largo serían 67 centímetros ahora vas a trazar de nuevo 10 centímetros trazas la línea y de nuevo 10 centímetros, es decir que los cuatro lados quedarían de 10 centímetros ya después de haber recortado recortamos en los dos extremos y con la regla vamos a marcar las líneas para luego doblar o armar la caja repasando las líneas nos quedaría más fácil para doblar vamos a hacer los quiebres, los hacemos con todas las líneas lo mismo en los dos lados acá aplicaríamos la silicona líquida para armar la cajita lo haríamos así nos quedaría así, esta sería la base ahora vamos a coger otro pliego de cartón corrugado, van a trazar estas medidas para la tapa vamos a repasar igualmente las líneas para luego poder doblar, lo hacemos con todas las líneas y vamos a cortar, doblamos y antes de pegar vamos a tomar un marcador rojo y vamos a escribir la frase lo hacemos corazoncitos, esto sería para decorar esta parte esto es opcional, vamos a hacerlo todo, le hacemos puntitos lo hacemos hacia abajo nos quedaría así, en este lado hice corazoncitos y con resaltador hice puntitos para decorar y a los lados de los corazones hice más corazoncitos rosadas ahora vamos a coger una cinta, es el largo de la tapa y vamos a dejar acá por ahí dos centímetros aplicamos la silicona líquida y pegamos la cinta pegamos así vamos a voltear la tapa y vamos a aplicar silicona líquida a lo largo traten de hacerlo un poco que nos quede derecha y vamos a pegar y vamos a pegar la cinta a lo largo pegamos bien que no nos queden arrugas vamos a voltear de nuevo y aplicamos silicona en este otro lado doblamos y pegamos después de tener esto hecho vamos a armar la cajita aplicamos la silicona en ambos lados y armamos la cajita así nos quedaría así ahora vamos a tomar la base para colocar la tapa para mirar que nos haya quedado bien abrimos de nuevo vas a tomar el icopor de 3 centímetros de espesor para cortar estas medidas 18.5 centímetros de ancho por 66.5 centímetros de largo acá empate el icopor porque debe quedar del tamaño de la base nos quedaría así ahora vas a tomar un marcador negro o el marcador que desees y vas a escribir una frase en este caso te amo no hay necesidad de pulir mucho porque estas frases o letras van con rosas pueden escribir la frase que deseen pero debe ser corta nos quedaría así vamos a tomar las rosas que son 45 rosas y vamos a cortarlas del mismo tamaño si los pétalos están un poco marxitos puedes quitar algunos ahora vamos a coger la base y con la ayuda del lápiz vamos a hacer acá en esta parte de la letra T 3 huequitos y en esta parte vamos a hacer 4 o sea que la letra T quedaría con 7 huequitos 3 y 4 vamos a tomar cada rosa y vamos a a empezar a colocarlas en cada huequito si deseas puedes aplicarle silicona silicona líquida y pegar las rosas pero si ves que la rosa te queda presionada no hay necesidad de aplicar la silicona cortas en caso de que esté muy larga que te quede muy larga la rosita y vas organizando la letra nos quedaría así hacemos lo mismo con todas las letras con estas hojas verdes vamos a separar las letras vamos a separar la M de la O utilicé las hojas de las rosas como ven acá no se pierde nada se utiliza todo vamos a sacar todas las hojas y empezamos a separar la letra M de la O vamos a colocar en los lados acá en esta parte y ya se la va viendo como una como una M se le va viendo forma pues a la letra ahora vamos a separar la M de la O vamos a colocar las hojitas lo hacemos en este lado también y ahora vamos a abrir acá el centro de la O y lo llenamos de hojitas como ven ya se le va viendo forma nos quedaría así si quieren el te amo más separado lo hacen más grande la base ahora vamos a tomar gérvera que son unas florecitas para decorar y vamos a empezar a colocarla al lado de cada letra esto es opcional si desean pueden dejarla solo con las hojas y vamos a decorar también cada letra con florecitas lo hacemos con todas nos quedaría así ahora vamos a tomar la tapa de la caja vamos a coger metro y medio de cinta papel de 3 centímetros de ancha y vamos a hacer el moño vamos a enrollarlo en los cuatro dedos vamos a enrollar hasta terminar vamos a juntar este lado con este hasta dos puntas de la cinta cortamos en dos picos y vamos a juntar estos dos en la mitad cogemos un pedacito de cinta y amarramos estas dos partes que nos sobran las cortamos y hacemos dos piquetes para empezar a sacarlos sacar el moño y vamos sacando el moño aplicamos silicona líquida y cortamos una cinta papel de 30 centímetros y la vamos a rasgar, pegamos, aplicamos silicona líquida para que vaya secando un poco mientras que acabamos de sacar el moño, después de terminar de sacar o hacer el moño, vamos a pegarlo con la tijera estas tiras las vamos a enroscar nos quedaría así hemos terminado, creo que es un lindo regalo para obsequiar en fechas especiales manito arriba si te gustó el tutorial, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal un abrazo para todos, hasta la próxima